Hola, hola amiga, lo siento bebé, te tocó la carta que no sirve para nada mi amor, pero no te preocupes, el día 12 voy a estar haciendo things bebé, aquí en el pizarrón de aquí atrás y vamos a estar haciendo stream donde ustedes van a decidir que bikini quieren que me ponga, así que tranquilos bebés, no se preocupen. Güey, fuera de mamadas, güey, por eso a las streamers les unan tanto, güey, o sea, tal vez sí porque tengan unas tetotas y lo que quieras, güey, pero en general porque también son bastante amables, güey, son bastante amables, güey, o sea, sí, probablemente porque sí hay gente que pues es un poco simp y quiere tener una posibilidad de tener una relación con esas personas, güey, pero también porque la realidad es que son personas bastante amables, güey, o sea, y, y, güey, apenas le mandas un beat y ya se aventaron tres bailes y la verga, güey, o sea, todo el pedo, güey, y, y uno acá, güey, pinches gamers, valemos verga, güey, estamos todos gordos, güey, mamones, güey, pipi, feos, güey, pues no mames, obvio, obvio, les van a donar más a las mujeres, güey, ni estamos guapos, ni estamos mamados, luego nomás estamos sentados, güey, valiendo verga, pues obvio, le van a donar más a las chavas, es normal, güey, qué, qué buena reflexión, Mauricio, te la voy a chupar.